¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo van? Hoy les traigo un nuevo mapa de experiencia AFK Fácil, instantáneo y no les toma nada de tiempo hacer El código estará en su pantalla Una vez nos lo viemos adentro del mapa Pero también está en la descripción por si lo quieres copiar y pegar Así que no los voy a hacer esperar más Y comencemos Mientras me carga te quería decir que Si eres nuevo en el canal, muchas gracias por ver el video Te recomiendo que te suscribas Porque subo videos como estos todos los días Donde publico los mejores mapas de experiencia Para conseguirlos fácil y rápido Sin ningún problema Pero también te lo recomiendo por si quieres ganar Una skin gratis o un pase de batalla Completamente gratis Que estaré haciendo un sorteo una vez lleguemos a los 500 suscriptores En este momento cuando lo estoy grabando Estamos literalmente a 30 suscriptores Ese número es pequeñísimo Así que sé que ustedes pueden llegar Y si quieren que pase mucho más rápido Simplemente suscríbanse y compartan con tus amigos Si quieres formar parte del sorteo Suscríbete, deja tu like y comenta abajo Tu nombre de Epic Games Así que no perderé más de tu tiempo Y te voy a explicar Si eres nuevo alrededor de esto de los glitches de experiencia No te preocupes Simplemente esperaremos 10 minutos para que la experiencia se triplique Tampoco es necesario que lo hagamos Pero se los recomiendo porque en verdad es muy bueno este mapa Cuando esperamos 10 minutos Así que esperaré los 10 minutos Haré un corte y los veo en un segundo Bueno gente Una vez hayan esperado los 10 minutos Ahora el primer botón está justo en esta área de spawn Simplemente tenemos que subirnos encima del botón de creador Y miramos hacia arriba Presionamos este botón Y con eso ya habremos conseguido el primer botón de experiencia Les recomiendo que agarren un grappler Simplemente para poder moverse rápido alrededor del mapa Y el primer botón está justo enfrente de nosotros Así que simplemente aquí Y en este lado de la izquierda Nos metemos en esta esquina Miramos hacia arriba Y presionamos este botón Con esto ya habremos activado la experiencia AFK Y para el siguiente botón Simplemente tenemos que ir Hacia este Hacia los vehículos Tengo costumbre de agarrar un whiplash O como quieran decirle Porque simplemente me ayuda a llegar mucho más rápido Me quedo bien Me quedo bien Bueno una vez entremos de cualquier lado Simplemente tenemos que ir a la derecha Y en esta esquina Encontramos el siguiente botón Lo que tenemos que hacer es presionarlo Y con eso ya habremos encontrado los 3 botones Como les digo Es muy fácil Muy rápido Y los 3 botones Me dan en verdad Mucha experiencia Y lo bueno Es que con esto Ya pueden dejar aquí el mapa Mientras ustedes Miran una película Estudian Lo que quieran Si quieren ganar experiencia Mientras hacen cualquier otra cosa Este es el mapa perfecto para eso Así que Espero les haya gustado el video Si te gustó Por favor considera suscribirte Que publico videos como estos Todos los días Donde voy directo al grano Y no pierdo nada de tu tiempo Si quieres formar parte del sorteo También te recomiendo que te suscribas Dejes tu like Y comentes abajo Tu nombre de Epic Eso es todo por hoy Espero verte a la próxima Adios Gracias Gracias por ver el video